El gerente comercial de Centro Agua César Polindara informó que a la entidad no le corresponderá devolver los dineros que se pagaron por parte de los usuarios a quienes se le subió el estrato, como en La Paz y que las reclamaciones deberán hacerse ante el Departamento de Planeación Municipal. Bueno, el acto administrativo que acabamos de recibir, en este caso una resolución que precede de otro acto administrativo, pero ya a nivel de decreto, nos indica que solamente para el sector de La Paz, algo así como 602 viviendas, ya no van a ser estrato 3 como se había ordenado en el decreto, sino que van a ser estrato 2. Nosotros ya cambiamos la base de datos y la próxima facturación en la última semana del mes saldrá para este sector como estrato 2, pero el acto administrativo rige a partir de la fecha, entonces no es retroactivo, lo que se emitió por parte de Planeación Municipal es que a partir de la fecha será estrato 2, lo que ya se facturó como estrato 3 no va a ser modificado, eso es lo que está establecido en la resolución, que es un acto administrativo emitido por la Alcaldía Municipal y pues como tal goza de toda la legalidad y nosotros solo tenemos que darle cumplimiento obligatorio a esa resolución. ¿Qué tipo de reclamaciones entonces que los usuarios o suscriptores de esos sectores quieran hacer, cuál es el trámite correspondiente? Claro, el trámite correspondiente es justamente a quien tiene la potestad de cambiar, modificar y actualizar la estratificación, no son las empresas de servicios públicos, entonces si una persona está inconforme con el estrato que le correspondió, de acuerdo a esa actualización, debe ir a la fuente que hizo el cambio, la adecuación o la actualización de la estratificación, en ese caso va a Planeación Municipal, ellos son la primera instancia que debe recibir ese reclamo y le dará el tratamiento. Si este usuario, una vez recibida la respuesta emitida por el municipio en ese sentido, no está de acuerdo, le corresponde hacer uso del recurso de reposición en apelación ante el Comité Permanente de Estratificación, el COES, y este decidirá ya en segunda instancia si permanece o si revoca lo actuado y emitido por el municipio desde la Secretaría de Planeación.